¿Cuáles son los dos allanamientos, un operativo a cargo del fiscal Franco Miatelo y por supuesto llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal? Si bien hablamos de dos hechos y se allanaron dos casas, dos domicilios relacionados con el, todavía no imputado sino implicado vamos a decir, uno es un caso de hurto y otro hurto agravado por escalamiento. Fueron ambos en zona sur en horas de esta mañana, el hombre tiene 28 años. Bueno, hay dos víctimas, porque se trata de dos ilícitos o dos presuntos ilícitos todavía, porque ya adelantamos que esta persona va a terminar siendo detenida porque pesaba sobre él un pedido al respecto. Lo que sucede que en materia de lo que es encontrar los elementos de interés para la causa no se halló, es lo que se conoce como resultado negativo, pero sí se dio con esta persona en uno de los dos domicilios y se lo detuvo, está alojado en la caería de la unidad regional 10. Se presume que el viernes, el viernes por la mañana, va a tener lugar la audiencia imputativa, pero también se lo asocia a la posible comisión de otros delitos, hechos que se están investigando y es probable que cuando se llegue a la audiencia también esté todo incluido en ese trámite. Audiencia imputativa en los tribunales cañadenses. En realidad había este hombre de 28 años, lo que se está investigando y conforme la denuncia, bueno, se le atribuye o por ahora se le achaca haber sustraído dos garrafas de 10 kilos en fecha de 19 de septiembre de este año, en uno de los domicilios de una de las víctimas. Eso por un lado, el hecho consumado. En otro caso, se presentó, y esto fue a los poquitos días, el día 23 de septiembre, se presentó en otro domicilio, le comentó a la madre, la hija mayor, que a eso de las 5 de la tarde se hizo presente y se ofreció a cortar el pasto. Ella le dijo que estaba sola en la casa, le dijo a este hombre. Bueno, cuando se asoman, observan que sale del patio este presunto delincuente y que hubo una faltante de una zapatilla que estaba en el patio. Bueno, a partir de ahí se dispararon los allanamientos, pero en realidad no son solo estos dos hechos recién mencionados, el hurto agravado y el hurto, agravado por el escalamiento uno, sino que también como materia de investigación podría estar implicado en otros hechos delictivos. El viernes, la audiencia imputativa, reiteramos el doctor Franco Miatelo al mando de estos operativos y llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal. ¡Gracias!